Me duele más Dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más Tu adiós Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil Tratar de vivir Porque adonde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Y sé míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe Encontrar la forma De conocerte Y hacerte feliz Por más que pienso Por más que pienso No puedo entender Por qué motivo Te pude perder Porque de pronto Me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu desdén El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Y sé míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida Y tu corazón Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Y sé míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida Y tu corazón